La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar en la liturgia de las horas 3 de marzo del 2018 sábado de la segunda semana de cuaresma oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros los padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle gloria al padre y al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle himno que tengo yo que mi amistad procuras que interés se te sigue jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasa de las noches del invierno oscuras o cuánto fueron mis entrañas duras pues no te abrí qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras cuántas veces el ángel me decía alma asómate ahora la ventana verás con cuánto amor llamar por fía y cuántas hermosura soberana mañana le abriremos respondía para lo mismo responder mañana amén acuérdate de nosotros señor visítanos con tu salvación antífona del salmo 105 primera estrofa bondad de dios e infidelidad del pueblo a través de la historia de la salvación dar gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia quien podrá contar las hazañas de dios pregonar toda su alabanza dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia acuérdate de mí por amor a tu pueblo visítame con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad hemos pecado como nuestros padres hemos cometido maldades e iniquidades nuestros padres en egipto no comprendieron tus maravillas no se acordaron de tu abundante misericordia se rebelaron contra el altísimo en el mar rojo pero dios los salvó por amor de su nombre para manifestar su poder increpó al mar rojo y se secó los condujo por el abismo como por tierra firme los salvó de la mano del adversario los rescató del puño del enemigo las aguas cubrieron a los atacantes y ni uno solo se salvó entonces creyeron sus palabras cantaron su alabanza bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes ardían de avidez en el desierto y tentaron a dios en la estepa él les concedió lo que pedían pero les mandó un cólico por su gula envidiaron a moisés en el campamento y a harón el consagrado al señor se abrió la tierra y se agarró a datán se cerró sobre avirón y sus secuaces un fuego abrazó a su banda una llama consumió a los malvados gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acuérdate de nosotros señor visítanos con tu salvación no olvidéis la alianza que el señor vuestro dios pactó con vosotros antífona del salmo 105 segunda estrofa en oreb se hicieron un becerro adoraron un ídolo de fundición cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba se olvidaron de dios su salvador que había hecho prodigios en egipto maravillas en el país de cam portentos junto al mar rojo dios hablaba ya de aniquilarlos pero moisés su elegido se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio despreciaron una tierra envidiable no creyeron en su palabra murmuraban en las tiendas no escucharon la voz del señor él alzó la mano y juró que los haría morir en el desierto que dispersaría su estirpe por las naciones y los aventaría por los países se acoplaron con baal fegor comieron de los sacrificios a dioses muertos provocaron a dios con sus perversiones y los asaltó una plaga pero fines se levantó e hizo justicia y la plaga cesó y se le apuntó a su favor por generaciones sin término lo irritaron junto a las aguas de merivá moisés tuvo que sufrir por culpa de ellos le habían amargado el alma y desvariaron sus labios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no olvidéis la alianza que el señor nuestro dios pactó con vosotros sálvanos señor y reúnenos de entre los gentiles antífona del salmo 105 tercera estrofa no exterminaron a los pueblos que el señor les había mandado emparentaron con los gentiles imitaron sus costumbres adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos inmolaron a los demonios sus hijas y sus hijos derramaron la sangre inocente y profanaron la tierra ensangrentándola se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades la ira del señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad los entregó en manos de gentiles y sus adversarios los sometieron sus enemigos los tiranizaban y los doblegaron bajo su poder cuántas veces los libró más ellos obstinados en su actitud perecían por sus culpas pero él miró su angustia y escuchó sus gritos recordando su pacto con ellos se arrepintió con inmensa misericordia hizo que movieran a compasión a los que los habían deportado sálvanos señor dios nuestro reúnenos de entre los gentiles daremos gracias a tu santo nombre y alabarte será nuestra gloria bendito sea el señor dios de israel desde siempre y por siempre y todo el pueblo diga amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor y reúnenos de entre los gentiles el que obra la verdad viene a la luz y sus obras quedan de manifiesto primera lectura del libro del éxodo capítulo 20 promulgación de la ley en el sinaí en aquellos días el señor pronunció las siguientes palabras yo soy el señor tu dios el desaque de egipto de la esclavitud no tendrás otros dioses frente a mí no te harás ídolos figura alguna de lo que hay arriba en el cielo abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra no te postrarás ante ellos ni les darás culto porque yo el señor tu dios soy un dios celoso castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación cuando me aborrecen pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos no pronunciarás el nombre del señor tu dios en falso porque no dejará el señor sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso acuérdate del sábado para santificarlo durante los seis días trabajarás y harás todas tus tareas pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al señor tu dios no harás trabajo alguno ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu esclavo ni tu esclava ni tu ganado ni el forastero que viva en tus ciudades porque en seis días hizo el señor el cielo la tierra y el mar y lo que hay en ellos y el séptimo descansó por eso bendijo el señor el sábado y lo santificó honra a tu padre y a tu madre así prolongarás tus días en la tierra que el señor tu dios te va a dar no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás testimonio falso contra tu prójimo no codiciarás los bienes de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su esclavo ni su esclava ni su buey ni su asno ni nada que sea de él responsorio la ley del señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante la norma del señor es límpida y da luz a los ojos quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley pues amar es cumplir la ley entera la norma del señor es límpida y da luz a los ojos segunda lectura del tratado de san ambrosio obispo sobre la huida del mundo adherirse a dios único bien verdadero donde está el corazón del hombre allí está también su tesoro pues dios no acostumbra a negar la dádiva buena a los que se la piden por eso porque dios es bueno y porque es bueno sobre todo para los que esperan en él adhirámonos a él unámonos a él con toda el alma con todo el corazón con todas nuestras fuerzas para estar así en su luz y ver su gloria y gozar del don de los deleites celestiales elevemos nuestro corazón y permanezcamos y vivamos adheridos a este bien que supera todo lo que podamos pensar o imaginar y que confiere una paz y tranquilidad perpetuas esta paz que está por encima de toda esta aspiración de nuestra mente este es el bien que todo lo penetra y todos en él vivimos y de él dependemos nada hay que esté por encima de él porque es divino solo dios es bueno por tanto todo lo que es bueno es divino y todo lo que es divino es bueno por esto dice el salmo abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente de la bondad divina en efecto nos vienen todos los bienes sin mezcla de mal alguno estos bienes los promete la escritura a los fieles cuando dice lo sabroso de la tierra comeréis hemos muerto con cristo llevamos en nuestros cuerpos la muerte de cristo para que también la vida de cristo se manifieste en nosotros por consiguiente no vivimos ya nuestra propia vida sino la vida de cristo vida de inocencia de castidad de sinceridad y de todas las virtudes puesto que hemos resucitado con cristo vivamos con él subamos con él para que la serpiente no encuentre en la tierra nuestro talón para morderlo huyamos de aquí puedes huir en espíritu aunque te quedes con el cuerpo puedes permanecer aquí y al mismo tiempo estar con el señor si a él está adherida a tu alma si tu pensamiento está fijo en él si sigue sus caminos guiados por la fe no por la visión si te refugias en él ya que él es refugio y fortaleza como dice el salmista a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado así pues ya que dios es refugio y ya que dios está en lo más alto de los cielos hay que huir de aquí abajo hacia allá arriba donde se haya la paz y el descanso de nuestras fatigas donde podemos festejar el gran reposo sabático como dijo moisés el reposo sabático de la tierra será para vosotros ocasión de festín descansar en dios y contemplar su felicidad es en efecto algo digno de ser celebrado algo lleno de felicidad y de tranquilidad huyamos como siervos a la fuente de las aguas que nuestra alma experimente aquella misma sed del salmista de qué fuente se trata escucha su respuesta en ti está la fuente viva digámosle a esta fuente cuando entraré a ver el rostro de dios pues la fuente es el mismo dios responsorio amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el principal y el primero de los mandamientos que es lo que te exige el señor tu dios que temas al señor tu dios y lo ames que sirvas al señor tu dios con todo el corazón y con toda el alma este es el principal y el primero de los mandamientos oremos dios nuestro que por medio de tus admirables sacramentos nos concedes participar ya desde este mundo de los bienes celestiales guíanos tú mismo en el camino de la vida para que alcancemos un día aquella luz en la que habitas con tus santos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios recibamos la bendición del padre ángel calderón dios todopoderoso derrama tu bendición sobre cada uno de tus hijos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén